¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de esto que es Mi Mundo en Dos Ruedas Mi nombre es Luciano y hoy vamos a responder algunas preguntas que me han dejado en el canal Verán, acá tengo el machete con todas las preguntas y demás cosas que me han consultado en el último video que he subido a este canal Así que vamos a una breve introducción, algún video, imágenes y demás cosas Y ya arrancamos con esto que es Mi Mundo en Dos Ruedas Bueno gente, en estos últimos días, en los últimos videos he compartido algunos tips o información que yo hago cada vez que viajo Y bueno, los invito a que acá abajo, en los comentarios, dejen sus consultas, sus dudas, sus inquietudes Para que yo, dentro de mis conocimientos, dentro de lo que he viajado por el país, les pueda ayudar a responder y a seguir adelante Por ejemplo, el amigo Gastón García, que dejó su comentario en el último video, me pregunta sobre el mantenimiento o limpieza Que se le hace a la moto después de viajar varios kilómetros bajo la lluvia Mirá, eso está en cada uno Yo, por lo general, si estoy viajando muchos kilómetros bajo la lluvia Y para seguir adelante o seguir viajando Bueno, viajo muchos kilómetros bajo la lluvia Llego a mi destino, al otro día está lindo el día y tengo que hacer el viaje Y por ahí lo que hago es limpio la cadena y después la engraso, la lubrico a la cadena Para que no haya agua y ese juego del agua con la suciedad por ahí perjudique la transmisión de la moto Después a la moto en sí, estás viajando Se va a ensuciar en algún otro momento del viaje Si no es a ese mismo día o más tarde, la moto se va a ensuciar Así que, limpiada, si está muy sucia puede ser Por eso, yo prácticamente lo que a veces, no siempre hago Es limpiar la cadena y pegar una buena lubricada antes de seguir viaje Eso es lo que por lo general hago Me pregunta también si alguna vez hice ripio con lluvia Por suerte, por suerte todavía no Pero si es evitable, evitemos el ripio con lluvia O sea, el asfalto con lluvia es complicado Ripio con lluvia trataba de evitarlo Yo por suerte y por ahora no tuve que hacer ripio con lluvia Después el amigo Nicolás Molina me pide consejos para un viaje de 350 kilómetros Que va a ser próximamente de Buenos Aires a Colón Lo he hecho, he ido a Colón He pasado por Colón Y tenés prácticamente toda autopista Desde Buenos Aires a Colón Tenés la Panamericana, Ruta 9 hasta Zarate Ahí te desvías Y cruzas los puentes, pasás por la isla Cruzaza entre ríos, todo derecho, autopista hasta Colón Después el desvío por la ruta hasta la ciudad en sí Son un par de kilómetros que es ruta mano contra mano Podés ir tranquilo Yo haría al menos por ahí una, dos, quizás tres paradas con toda la furia Si salís de Buenos Aires, del centro porteño Yo haría mi primera parada para... No sé si para cargar combustible, sino para descansar Estirar las piernas un segundito En la estación de servicio que está en Zarate Metros antes de cruzar el primer puente Ahí para ir a descansar Si te da el combustible de la moto, de la autonomía de la moto Seguiría hasta Ceibas, pasando Ceibas Que es donde se divide la 14 de la 12 La que va para el lado de Gualeguay y la que sigue para el norte Pasando este pueblito que se llama Ceibas Sobre mano derecha también hay otra estación de servicio Que ahí yo pararía a cargar combustible ¿Sí? Lleva el tanque, seguís viaje Y antes también de llegar a Guayguachú Que serán unos 60, 80 kilómetros Hay otra estación de servicio Ahí pararía también a descansar, a tomar un café Hacer una parada sanitaria como le decimos Y después sí, derechito hasta Colón Que son unos kilómetros más Y seguramente la vas a pasar bien Además en Colón tenés unas lindas playitas sobre el río Gualeguay Este, esa es mi recomendación Así yo haría este viaje a Colón Bien, vamos a la tercera y última Que es de Alexis Paz Me pregunta si alguna vez Me pasó algo inexplicable o paranormal viajando con la moto Mirá, puede ser que me haya pasado algo No lo tengo registrado en este momento No me acuerdo Puede ser que algo me haya pasado Pero sinceramente Algo inexplicable o paranormal que me haya sucedido Tendría que sentarme con mis amigos con los que he viajado Al menos en los viajes que hice solo Este, raro, paranormal o inexplicable No me ha pasado Hasta acá llegamos con este video En esto que es mi mundo en dos ruedas Si tienen dudas, consultas o lo que sea Respecto a la moto, al viaje, lugares o lo que sea Si puedo, les voy a dar una mano Dejen sus consultas acá abajo Y próximamente les voy a contar Que estoy planificando un viaje Próximamente dentro de unos Un poquito más de un mes Estoy saliendo Así que estén prenditos ahí Pongan me gusta Si les gusta este video Suscríbanse al canal Y bueno, estoy armando un viajecito Volvemos a las rutas en noviembre ¿Sí? Así que... Bueno, ya les voy a contar De qué se trata el viajecito que estoy armando Y... Sí, sigan ahí Enganchados a esto que es mi mundo en dos ruedas Vení, acércate por más El viaje que estoy planificando Es para noviembre ¿Y si todo sale bien? Me voy a cataratas ¿Sí? No diga nada